Hace 23 años pasé por un momento de mucho dolor. Tuve mi hijo Cristian, mi segundo hijo, a quien el Señor le había dado nombre, nos lo había revelado en sueños. Pero realmente esa ilusión, esa emoción se vio desvanecida cuando nos enteramos de la noticia de que nuestro hijo no podría sobrevivir. Solamente duró cinco días. Fue un dolor muy grande, pero Cristian cumplió su propósito. Su papá asistía a la iglesia, pero no se había convertido al Señor. A raíz de este suceso, mi esposo le entregó su vida a Jesús y hubo un cambio radical en él. Realmente fue un dolor muy grande. No podría describirlo, pero tomamos una decisión y fue cambiar ese dolor por una ofrenda de vida. Así que abrimos nuestra primera célula. Hace 23 años tenemos esa célula y es un gozo ver cómo cada semana llegan días a recibir la palabra del Señor, cómo hemos visto a las personas cambiar porque han tenido un verdadero encuentro con Jesús a raíz de esa célula. Una ofrenda de vida. Mujer, si estás pasando por un momento de mucho dolor, quiero decirte, tú también puedes tener tu momento breve.